¡Somos bonitos y barlasi! ¡Pipi es un buen campeón! ¡Pipi! ¡Una palabra! ¡Pipi todo! ¡Una palabra! ¡Pipi! La verdad que amamos el grupo Muy bueno, lo demostramos y nada más que lo merecían ¿Qué sentís ahora? ¿Qué te pasa con la cabeza? Una alegría Una alegría inmensa, no La verdad que luchamos para esto Pero bueno, para toda la gente ¡Eso es bueno! ¡Pipi! 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 Con este Con el máximo ídolo ... que le hicieron la salida ¡Pipi!